En los Palacios y Villafranca continúa incrementándose la oferta lúdico-deportiva de verano para que las familias de la localidad puedan dejar en buenas manos a sus niños y niñas y así conciliar la vida laboral y familiar en este periodo vacacional. En este sentido, cabe destacar, se ha puesto en marcha en las instalaciones y en el pabellón deportivo Jesús Navas la primera edición de un nuevo campus de verano, organizado en este caso por el club deportivo Suimin Los Palacios, en colaboración con el Ayuntamiento Palaciego. Esta misma mañana, el alcalde, Juan Manuel Valle, acompañado por el delegado municipal de Educación, Florian Ramírez, ha visitado este campus veraniego, que se prolongará durante tres quincenas, las dos del mes de julio y la primera de agosto. A su llegada a las instalaciones del pabellón Jesús Navas, eran recibidos por el coordinador del campus, Antonio Pedro Armije, que les ha explicado la oferta lúdico-deportiva en la que participan niños y niñas con edades entre 3 y 12 años. Este campus, además, cuenta con seis monitores, técnicos deportivos que imparten modalidades como fútbol, baloncesto o pádel, así como talleres multidisciplinares y técnicas en educación infantil que se encargan de los más pequeños. Esta es nuestra primera edición, la verdad que ha tenido buenísima acogida por los vecinos de Los Palacios, se puede apreciar en las imágenes, estamos muy contentos. Tenemos desde tres años a doce, y todos los días tenemos una programación deportiva, deportes principales, como fútbol, baloncesto, pádel, después pasan el desayuno, que hacen un pequeño descanso, y la segunda parte es la hora de más calor, pues hacen talleres de todo tipo, de manualidades, de reciclaje, de alimentación, de todo. La verdad que tenemos seis monitores que son técnicos deportivos o en educación infantil, por eso los hemos puesto con los grupos de niños que mejor les pertenece y los pueden llevar. El alcalde, por su parte, se mostraba muy contento por la puesta en marcha de iniciativas como este nuevo campus de verano, que vienen para dar respuesta a las necesidades de muchas familias palaciegas que necesitan opciones como esta para conciliar durante el verano. Este tipo de iniciativas dan respuesta a las necesidades de muchas familias, madres y padres, que son trabajadores, que no tienen donde dejar a los niños ahora en estos meses de verano, y bueno, para tratar de la colaboración del ayuntamiento con el Club Swimming Los Palacios, pues se les ceden las instalaciones del pabellón Jesús Naval, igual que en el otro campus, pues se les ceden las del Polideportivo y José Moral, y estamos dando una respuesta que incide de manera muy positiva en la conciliación de la vida laboral y personal, y sobre todo si lo hacemos con una programación, con profesionales, expertos en deporte y también en educación infantil, y programando talleres multidisciplinares, los que, bueno, pues los chavales disfrutan haciendo deporte u otro tipo de actividades, juegos populares, en fin, lo que hemos estado viendo en el paseo que hemos dado, pues nosotros estamos contentos. Y es verdad que una demanda fuerte en los palacios, bueno, pues en esta zona hay muchos matrimonios jóvenes también que necesitan esa alternativa y todo lo que sea poner en marcha programas, ideas que contribuyan a darle respuesta a lo que nos piden tantas familias, y que los niños y las niñas disfruten en estos meses previos al reinicio del curso escolar, pues para nosotros es importante. Así que, aunque sea este el primer año, yo le auguro por cómo está organizado, que va a crecer, y que al igual que le pasa al otro, en próximas ediciones, pues van a tener problemas para darle cabida y darle respuesta a tantos niños y niñas. En este campus también se dividen a los participantes por grupos de edad. De esta forma, los más pequeños se quedan a primera hora en el interior del pabellón cubierto, realizando talleres de diversa índole. Nosotros, depende del día, tenemos un taller, todos los días hacemos juegos de agua, para que se refresquen, y por ejemplo, hoy ha tocado el taller para que desarrollen su motricidad fina, y estamos haciéndolo con macarrones para que después realicen un collar de colorines. También tenemos juegos, que les tenemos diana, les tenemos pelota, que la tienen que cachar con sus manos y con vercro, y también se desarrollan cuando hace más fresquito fuera, que se diviertan y se lo pasen bien, la verdad. Estamos pintando macarrones. ¿Para qué? Para hacer collares. ¿Sí? ¿Y qué colores estás utilizando tú? Verde, amarillo, azul, rosa y... Lila y... Y otros muchos, ¿no? ¿Cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Pintar. Estoy dibujando macarrones. ¿Para qué? Para collares. ¿Sí? ¿Y cuál es tu color favorito? El verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy del beti. Ah, muy bien. ¿Y qué más colores utilizáis? El rojo, el verde, el amarillo, el lila y el rosa y el naranja. ¿Y cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Dibujar macarrones. El resto de participantes van rotando por los distintos deportes y posteriormente también realizan talleres de manualidades, reciclaje o alimentación, entre otros. Según los testimonios de los propios monitores y de los propios niños y niñas, se lo están pasando genial. Nosotros llevamos los niños que van de seis años a nueve y lo que estamos haciendo son por la mañana de nueve y media a once, que es hasta el desayuno, estamos haciendo deporte, tanto fútbol, baloncesto, pádel. La verdad que se lo pasan bien, es verdad que los talleres es un poco difícil con tantos chávales chicos y todo, pero la verdad que se lo pasan bien, se han entretenido los chávales. Talleres. ¿De qué? De mímica, manualidades, cosas así. ¿Y deporte? Pues deporte, jugar más fútbol, baloncesto, pádel. Yo juego y me divierto con mis amigos. También me gusta hacer los talleres de pintura y eso. ¿Te lo estás pasando bien? Muy bien. Me gusta mucho. Me llamo Manuel. ¿Y qué haces en el campo más? Ah, pues hacemos muchas cosas, hacemos deporte, hacemos talleres, muchas cosas muy divertidas. Me lo estoy pasando muy bien. ¿Y tú? Yo me llamo Enrique y la verdad que es muy divertido porque te haces amigo muy rápido y es muy divertido. ¿Y qué practicas tú? Yo practico aquí con mis amigos, me han hecho ya dos amigos y estoy con mis primos jugando feliz. Yo soy Leo. ¿Y qué? ¿Cómo te lo está pasando Leo? Me estoy pasando súper bien. ¿Por qué? Estoy jugando con mis amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Para dar respuesta a las necesidades de las familias mientras llegan las tan ansiadas vacaciones de verano.